Y nada, comentaros que hoy tenemos presentación de trabajos, que los trabajos que estaban previstos eran el de Alejandro Saez, la ISO 27001, puertos del Estado de Javier Alcalá, Jorge Bueno y José Luis Muñoz, laboratorios de reproducción humana asistida de José Pablo Landi y Francisco Moleón y gastroqualificaste de Rocío Fernández y Ana Belén Martín. Bien, comentaros que Alejandro Saez me envió un correo esta mañana y me solicitó cambiar al día 20, porque no podía conectarse hoy a esta hora. Entonces, vamos a comenzar con puertos del Estado de Javier Alcalá, Jorge Bueno y José Luis Muñoz. Javier, Jorge y José Luis, ¿estáis ahí? Hola, muy bien José, sí, estamos por aquí. Por aquí estamos. ¿Estáis preparados entonces? ¿Podéis vosotros iniciar vuestra presentación? Sí, sin problema. Vale, pues entonces, nada, pues compartir vuestro escritorio, vuestra presentación y cuando queráis. Adelante. Voy a ello. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí se ve muy bien. Perfecto, pues comenzamos. Mi nombre es Javier Alcalá y junto con mis compañeros José Luis y Jorge, pues vamos a hablar sobre la certificación de calidad en los puertos del Estado. Vamos a empezar con una pequeña introducción y después hablaremos de las normas ISO 9001 y la ISO 14001. Para terminar, explicaremos cómo funciona el puerto de Barcelona conforme a estas normas. En el apartado de calidad del servicio podemos destacar la competitividad en las terminales portuarias y es que el sistema actual de traslado de mercancía ha conseguido que los puertos se conviertan en grandes plataformas logísticas en las cadenas de transporte. Debido a esto, puertos del Estado ha establecido referencias de servicio que imponen unos requisitos de calidad por parte de las empresas que obtienen la concesión para la gestión de puertos. Los referenciales definen las características de la calidad con la finalidad de mejorar el servicio que se lleva a cabo en los puertos, pensando en la satisfacción del cliente. Estos referenciales los pueden aplicar terminales de tráfico de rodaduras, terminales portuarias de contenedores, de tráfico de cruceros, de mercancía a granel y las polivalentes, tráfico de mercancía general convencional, servicio portuario de remolque y amarre, servicio de recesión de desechos generados por buques y compañías navieras. Estos referenciales son importantes ya que ayudan en gran medida a la globalización de la economía y al desarrollo del mercado interior. En el sector, existen algunos beneficios relativos a esta certificación, como la bonificación y la tasa de ocupación privativa del dominio público portuario y la mejora continua de la calidad del servicio. Dentro de la normativa aplicada al sector, destacamos dos normas, la ISO 9001 y la ISO 14001. La ISO 9001. Bueno, pues, la implantación de un sistema de gestión de calidad es un planteamiento estratégico que ayuda a la organización en el desarrollo de su objetivo, mejorando su capacidad para gestionar todos los procesos. Esto conlleva una serie de beneficios que se pueden resumir en ofrecer servicios y productos que cumplan las normativas establecidas y satisfacer las demandas del cliente. En el contexto de la organización, se deben clasificar factores tanto internos como externos, ya que estos apuntarán la dirección que debe tomar la organización. Los factores externos son aquellos que incluyen los entornos legales, tecnológicos, culturales o sociales. Por otra parte, los factores internos encontramos todo lo relativo a la organización como la filosofía de trabajo. La alta dirección debe asumir ciertas responsabilidades para el correcto cumplimiento del sistema de gestión de calidad, asegurando que se cumplan los objetivos y requisitos establecidos. Esta norma emplea el ciclo PHVA, planificar, hacer, verificación y actuación, permitiendo que la organización asiente los recursos con los que va a emplear sus acciones y los gestione de manera correcta. En lo referido a las personas e infraestructura, la empresa debe proporcionar los medios adecuados para llevar a cabo sus procesos, como por ejemplo los edificios o el equipo necesario. Es muy importante también una comunicación fluida con el cliente, donde se le ofrezca toda la información relacionada con los servicios. También es muy positiva la retroalimentación por parte de los clientes, incluidas las quejas, con el objetivo de mejorar el resultado final. A la hora de analizar el resultado de las operaciones, la organización escoge los posibles métodos de evaluar para poder contrastar los datos obtenidos, dejando que estos puedan ser analizados cuando sea necesario. En este caso, se realizarán estudios sobre las experiencias de los compradores, para poder verificar si se han conseguido los adjetivos planteados. Para terminar, una vez analizado el rendimiento, se deberá tomar una serie de decisiones en cuanto a qué mejoras se deben aplicar. Podemos decir que estas decisiones deben mejorar el producto y sus servicios, además de considerar las expectativas para el futuro. Toda esta documentación se deberá archivar y conservar como evidencia para no caer en los mismos errores. Por consecuencia, siempre se tendrá una mentalidad de mejora continua que se adaptará a los resultados de análisis de evaluación. Y ahora mi compañero seguiría con la ISO 14001. Hola, buenas. Soy José Luis y voy a hablar de lo que es la ISO 14001. Y bueno, hay que dejar claro que el objetivo de la ISO 14001 es ayudar a la organización a adaptarse y a proteger las necesidades del medioambiente para mantener un entorno medioambiental que no tenga impacto sobre el planeta y así responder a esas necesidades sin modificar el equilibrio socioeconómico de la empresa. Y bueno, para que este sistema tenga éxito es necesario que haya una implicación y conciencia a todos los niveles de la empresa. La aplicación de esta norma estará en el contexto en el que la empresa se desarrolle. Y bueno, no puede darse el caso de encontrarse dos empresas que abordan el mismo producto pero con diferentes aproximaciones a su sistema de gestión de calidad. El enfoque empleado en esta norma es como en la ISO 9001. Tiene su ciclo PHVA, ya detallada en la norma anterior. Y bueno, hay que destacar que no incluyen requisitos específicos como los de calidad, salud, energía o finanzas. En base a su alcance, pues bueno, al ser una norma internacional define los requisitos para implantar un sistema de gestión ambiental. Y bueno, la organización hace uso de la norma para guiar su desarrollo siendo responsable con el medio. Se esperan que los resultados obtenidos pueden mejorar el impacto ambiental, cumplan la legislación y sobre todo que logre el objetivo marcado de la empresa. Tiene una serie de términos y definiciones que, bueno, que están conformadas por una serie de estrategias y políticas orientadas a alcanzar una serie de objetivos medioambientales dentro de la empresa. Y bueno, todas estas opciones tienen que estar aprobadas y gestionadas por la dirección de la compañía siempre, ¿no? Hay un contexto de la organización y, bueno, es que la empresa tiene que controlar tanto los procesos externos como internos que sean importantes y, bueno, asegurarse de que los objetivos finales están contenidos en el sistema de gestión ambiental. Hay que tener en cuenta que, bueno, que de forma que se cumplan estas condiciones que se imponen en el sistema de gestión ambiental y además siempre tiene que estar en un proceso continuo de mejora, incluyendo acciones ejecutadas y los servicios prestados para garantizar el cumplimiento de la misma norma. Hay una serie de liderazgo que siempre va a estar ejercido por la dirección de la propia empresa y ahí esta dirección pues tiene que acotar las siguientes acciones. Tiene que diseñar una estrategia del sistema de gestión ambiental, de la política ambiental y de la empresa. Tiene también que establecer una… y establecer y asegurar el cumplimiento de dicho plan y en todas las partes de la compañía. También debe asegurar el que los objetivos estén al alcance de los recursos de la organización. Tiene que buscar una mejora constante de dicho sistema de gestión. Debe responsabilizarse del producto de cumplimiento de todas las obligaciones ambientales y conseguir los objetivos establecidos. Hay una planificación que, bueno, que dentro de ese marco pues se contemplan situaciones posibles de emergencia que puedan suponer un riesgo para el medio ambiente, manteniendo documentados todos los datos irrelevantes que sean necesarios. En estas obligaciones de cumplimiento la empresa tiene que establecer y disponer el acceso a las normativas relativas a los aspectos medioambientales teniendo esto en cuenta a la hora de realizar mejoras y cambios. Se puede destacar la importancia de la toma de decisiones para enfrentar todo aquello que suponga una amenaza ambiental e integrar los procesos en el sistema de gestión ambiental. Hay un soporte que, bueno, que está basado en la conciencia y la comunicación y, bueno, se debe generar una conciencia sobre las normas a los trabajadores dentro de la empresa, ¿no? Para que haya mucha más aplicación en términos de control de la organización. Y las comunicaciones pues deben establecerse de forma interna y externa y es la empresa la que medita esta aplicación de estos procesos, ¿no? Nos encontramos con la planificación y control operacional que, según la norma, la sociedad debe hacer planes para controlar los aspectos deseados, tanto los deseados como los no deseados, externos o internos. Y así ser capaces de reducir los riesgos y los efectos negativos que se puedan producir. Estos planes y controles deben estar dentro de un marco de un sistema de gestión ambiental y toda esta información debe estar documentada para poder comprobarse a posteriori, ya que los procesos que se han aplicado según… para comprobar que estos procesos se han aplicado según los estipulados en caso de que ocurra algo, ¿no? Hay una respuesta de emergencia que, bueno, la naturaleza de la norma exige que la organización disponga una serie de protocolos de reacciones en situaciones de emergencia y esto establece que dicha empresa debe estar preparada para… con una planificación para evitar el impacto ambiental. Se debe tomar, pues, todas las medidas necesarias para que estas situaciones ocurren, ¿no? Hay una evaluación de desempeño en la cual la empresa, pues, debe llevar un seguimiento regular de su desempeño y el cumplimiento de los objetivos en el ámbito ambiental. Así es como se aseguran todas las herramientas de… o sea, se tienen que asegurar que todas las herramientas de medición estén en buenas condiciones para cada análisis de seguimiento. Y, bueno, la compañía también tiene la obligación de llevar a cabo auditorías internas para obtener la máxima información posible sobre el sistema de gestión ambiental. Debe establecerse la frecuencia, los auditores y los métodos de realización en cada auditoría. Y, bueno, esto es que tiene la obligación de asegurar la imparcialidad de dicha auditoría y de proporcionar los resultados de las auditorías realizadas anteriormente. La dirección siempre tiene que realizar revisiones planificadas periódicamente del sistema de gestión y, bueno, acercionarse de que se cumplen todos los objetivos establecidos. Y ya por último, en cuanto a las mejoras, pues, todas las posibles medidas de mejoras que surjan como oportunidades serán analizadas siempre que puedan. Y, bueno, posiblemente serán puestas en marcha por la propia empresa. Si se produce un acto de no conformidad por parte de un cliente, se planteará una serie de procesos en los que se tendrá una reacción de dicha no conformidad. Y, bueno, se la evaluará la posibilidad de intentar eliminar los motivos de la no conformidad. Y al igual que la puesta en marcha de cualquier corrección posible. Bueno, y ya por último, se revisaría y se aplicarían los cambios pertinentes en el modelo. Y esto nos lleva a la conclusión de que la mejora es continua. Es una constante propia de la matriz. Los agentes del cambio son necesarios para obtener los mejores resultados de esta norma. Con esto terminamos. La norma ISO 14001 y mi compañero Jorge hablará sobre el puerto de Barcelona. Hola, buenas, soy Jorge y os voy a hablar sobre la ISO 14001 en el puerto de Barcelona. Hemos elegido el puerto de Barcelona porque es uno de los puertos más importantes de España, como ya sabéis, y además es una referencia en cuanto a la implantación de esta norma. En el puerto de Barcelona tienen una política ambiental que se trata de que todas las decisiones y todas las propuestas llevadas a cabo tienen que estar dentro de los límites de esta ISO 14001. No puede salir sin nunca los límites y siempre con un desarrollo sostenible. Para ello, no solo tienen que haber medidas sostenibles, sino que también tiene que haber una conciencia dentro de todo el ámbito del puerto. Y esto está estipulado en cinco niveles. El primer nivel, que es el que comprende a los trabajadores del puerto y todos los empleados. El segundo nivel es el de las empresas que explotan el puerto, tanto los transportistas como los proveedores. El tercer nivel es lo que lleva a los clientes. Los clientes también tienen que tener una conciencia de que hay que respetar todas estas estipulaciones de la ISO 14001. Después, el cuarto punto o cuarto nivel sería la alta gerencia del puerto, los que más o menos organizan todas estas estrategias. Y el quinto nivel es la ciudad propia de Barcelona. También los propios ciudadanos de Barcelona tienen que tener muy en la conciencia el desarrollo sostenible y el medioambiente dentro del puerto, no solo la gente que trabaja allí. ¿Cambiamos de diapositiva, Javi? Vale. Os voy a hablar ahora de los recursos naturales que se utilizan en el puerto y el consumo que estos tienen. Primero, el más importante, el agua. En la primera gráfica vemos el consumo del agua del puerto de Barcelona en los últimos seis años y vemos como el riego casi siempre es bastante constante, siempre constante. Pero, como vemos, conforme el puerto ha ido aumentando, se ha ido aumentando también el consumo en los edificios y de los trabajadores. A la derecha tenemos el porcentaje que vemos que se consume mucho más en riego que en todo lo demás. Siguiente diapositiva, Javi. Vale. El consumo de energía. Como vemos en la gráfica de la izquierda, sobre todo se utiliza la energía eléctrica. Estamos hablando dentro de la energía que se consume en los edificios, por los trabajadores, por los transportes, no por los barcos. Vemos que prácticamente la totalidad es eléctrica, casi nada de gasolina o gasoil. Y a la derecha vemos que conforme más trabajadores hay, es cuando aumenta este consumo de energía. Es decir, es bastante eficiente y bastante constante el consumo de energía dentro del puerto de Barcelona. Siguiente, Javi. Y ahora vamos a hablar de lo que es verdaderamente importante, que son las mejoras que estos han impuesto para el desarrollo sostenible del puerto. Primero, una nueva red de saneamiento portuaria dentro del puerto. Hay que evitar que todas las aguas residuales vayan al mismo puerto. Eso hay que evitarlo. Es muy importante. La red de saneamiento de la ciudad. Muchas veces las ciudades, todas las aguas residuales de la ciudad, acaban mucho parte de ellas en el puerto. Y eso hay que evitarlo a todas costas. Después, la limpieza. El puerto de Barcelona consta con un servicio de limpieza de la superficie del agua 365 días. Y aquí a la derecha podemos ver el porcentaje de materiales que este servicio de limpieza recoge. Después, el seguimiento de la calidad de los sedimentos. Esto es muy importante, ya que la calidad de los sedimentos es muy importante para la calidad del agua. Y, como hemos estudiado, un seguimiento de la calidad es esencial para conseguir buenas mejoras. Y, por último, las comunidades bentónicas son unos seres vivos que viven en estos sedimentos. Y es lo que depende de su cantidad o de su tipo, es lo que después nos da la calidad del agua y la calidad de estos sedimentos. Y a la derecha también podemos ver la gráfica, que es cómo ha ido disminuyendo este nivel de basura y de desperdicio dentro del agua del puerto. Es decir, que se han conseguido las mejores, se han llevado a cabo y ha mejorado esta sostenibilidad y este medio ambiente del puerto. Y ya está, con esto acabaría el trabajo. Espero que os haya gustado y si no hayas preguntas. Bien, gracias Javier, Jorge y José Luis. Si hay algún comentario por parte de los compañeros. Y si no, sí me gustaría hacer una apreciación. Bueno, veréis, efectivamente vosotros nos habéis hablado de la ISO 9001-2015, que ya sabemos todos que es la norma técnica para implantar un sistema de gestión de la calidad. Y nos habéis hablado también de la ISO 14001-2015, que es la norma técnica para implantar un sistema de gestión ambiental en las empresas. Normalmente, las empresas, como hemos visto en estos trabajos, no imparten, o sea, no implantan un solo sistema de gestión, en este caso de calidad como estamos estudiando, Vaya, ahora parece que se había ido, ¿no? Sí, se ha habido la conexión. Sí, bueno, os decía que cuando se implantan varias normas, hablamos de sistemas integrados de gestión. Hemos estudiado también en clase que últimamente las normas técnicas tienen lo que se denomina una estructura de alto nivel. Esa estructura de alto nivel es con la que se escribe, digamos así, es el índice que tienen todas las normas últimas que se aprueban y se publican. Con lo cual, es fácil, teniendo en cuenta que todas las normas tienen el mismo índice, de los mismos contenidos, idear un sistema integrado que nos permita, ahorrando medios, planificar nuestra actuación de modo que se cumplan los requisitos de las normas de ese sistema integrado de gestión. Normalmente, el sistema integrado de gestión suele tener la ISO 9001, la ISO 9001 y la ISO relacionada con los requisitos de riesgo y de seguridad en el trabajo. Eso es una cuestión. Quería comentaros también que he estado mirando con curiosidad, vamos a ver, y efectivamente el puerto de Barcelona, aquí os estoy compartiendo, tiene la declaración ambiental, la ISO 14001, renovada en el 2019. También tiene otro sistema de gestión ambiental, que es el sistema europeo, el reglamento EMAS, lo tiene también verificado. Este que os estoy señalando es el logo. Pero no he visto en ningún lado de la web que tenga un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001. De hecho, he comprobado que la política de calidad, que es esta que os estoy mostrando, pues habla muy bien que el Departamento de Operaciones está comprometido dentro de la estrategia, tal, 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 pero no hace referencia en ningún momento a que haya implantado un sistema de gestión de la calidad siguiendo o cumpliendo los requisitos de la norma técnica esta 9001. Esto es una… al menos yo lo he encontrado así. No sé si vosotros… Es que nosotros el trabajo lo hemos enfocado, las dos ISO que hemos expuesto son en relación a lo general en los puertos de España. Y después el puerto de Barcelona nos hemos centrado solo en la ISO 14001. Vale, vale, vale. Vale, sí, os entiendo lo que queréis decir. Bueno, pues únicamente decir la aclaración esa, ¿eh? Que, ojo, son normas diferentes, aunque pueden estar integrando un sistema de gestión, que se denomina por eso Sistema Integrado de Gestión, y que en este caso concreto efectivamente el puerto de Barcelona sí tiene no solo la ISO 14001, el sistema de gestión ambiental según la ISO 14001, sino también según el reglamento europeo EMAS, pero no así según la norma ISO 9000, ¿eh? Solo era puntualizar este asunto. Nada más, muchas gracias. Y si hay alguien que quiera comentar algo, ¿no? Bueno, pues pasamos entonces a Juan Pablo Landi y a Francisco Moleón. ¿Estáis por aquí? Sí. ¿Juan Pablo? Sí, sí, José Pablo. ¿Estáis, no? Bueno, pues cuando queráis, pues compartir vuestra presentación y adelante. Vale. Vale, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Vale. Pues, bueno, nuestra norma es la UNED 179.007, ¿vale? Y básicamente, pues, con la norma UNED 179.007, la calidad de los laboratorios de reproducción asistida, las organizaciones sanitarias demuestran el control, la seguridad y su nivel de excelencia en cuanto a niveles de gestión, trazabilidad e indicadores de calidad en todos los procesos de reproducción asistida en humanos, reforzando así la confianza de su clientela en su servicio. La norma marca los requisitos de un sistema de calidad para las empresas de reproducción asistida, centrándose básicamente en las unidades asistenciales de los laboratorios de andrología, crioconservación y embriología. Dicha norma de reproducción tiene su base en los requisitos de la norma ISO 9001, los que complementa con aspectos concretos de laboratorios de reproducción asistida. Esta norma determina los requisitos de formación y experiencia que debe tener el responsable de un laboratorio de una empresa. Determina los principales equipos e instalaciones que debe tener un centro de reproducción asistida y qué parámetros deben calcularse en cada momento, así también como la fórmula del cálculo y los resultados que se esperan. La norma UNE 179.007 va a permitir a estos laboratorios de reproducción asistida fijar los recursos mínimos, tanto humanos como de infraestructura y de ambiente de trabajo para su gestión. Mejorar también su proceso de seguimiento y medición y establecer una serie de indicadores que favorecen la comparación con otros laboratorios de reproducción asistida que también cuentan con esta norma. Algunos de los apartados más importantes de esta norma son el objeto y campo de aplicación, las normas para la consulta, los términos y definiciones, el sistema de gestión de la calidad, la responsabilidad de la dirección, la gestión de los recursos, la realización del servicio, medición, el análisis y la mejora de los procesos y una cosa más importante es la correspondencia entre la norma ISO 9001 del 2015 y la norma ISO 14001 del 2015 también. ¿Cuándo es necesario implantar un sistema de gestión de calidad en reproducción asistida? Pues básicamente el sistema de gestión de calidad en reproducción asistida se implantará cuando una organización necesite demostrar su capacidad para disponer regularmente de productos que satisfazcan los requisitos del cliente tanto en el ámbito legal como en el reglamentario. Y opte también siempre a mejorar la satisfacción del cliente a través de una aplicación eficiente del sistema de reproducción, incluyendo los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los marcados por la ley. Uno de los requisitos específicos y mínimos del certificado de la norma UNE 179.007 pues son que para estos laboratorios de reproducción asistida se apliquen en edificios y espacios de trabajo y de servicios asociados en un ambiente de trabajo, un equipamiento y instrumentos correctos para cada proceso. La certificación de esta norma de un sistema de gestión de calidad suele realizarse por cualquiera de las entidades certificadoras como AENOR, Burea Uberitas, TUB, etc. En una serie de fases que les había comentado. Principalmente se manda una solicitud a la auditoría de certificación de la norma y la empresa interesada en obtener este certificado implantado solicita a la entidad certificadora elegida en el inicio del proceso de certificación que se analiza y una vez analizado y aceptado el correspondiente presupuesto pues ya se lleva a cabo el trámite. En primer lugar, la entidad certificadora elegida examina el sistema de gestión y revisa su documentación, el estado de implantación y el grado de comprensión de los requisitos de la norma de la gestión por parte del personal de la organización para así poder comprobar la conformidad en base a esa norma, a la norma UNE 179.007. En segundo lugar, la entidad certificadora elegida realiza una serie de pruebas en las propias instalaciones de laboratorios de reproducción asistida para revisar así cómo se aplica el sistema de gestión de la eficacia energética y de reproducción y con qué eficacia. Una vez realizada la auditoría, se emite un informe final que este informe se girará posteriormente para luego realizar en unas medidas correctoras y preventivas en un tiempo determinado a esa empresa que se haya examinado. Finalmente, pues, se realiza una emisión del certificado de esa norma y una vez se ha demostrado en la auditoría que la empresa cumple con los requisitos establecidos con esa norma, la empresa recibe un certificado en el que se pone de manifiesto la implantación del sistema de gestión y su conformidad con la norma UNE 179.007. Si la entidad controlada considera que el certificado implantado de la empresa no es el adecuado, se comunicará a la organización y se planteará la posibilidad de realizar una auditoría extraordinaria. A través de evaluaciones posteriores, periódicas, la empresa certificadora vigila que las entidades certificadas que tienen el título, pues, continúan cumpliendo los requisitos de la norma UNE. Si en algún momento se detecta que la organización no mantiene el sistema de gestión de calidad para laboratorios de reproducción asistida, se puede retirar la certificación hasta que se demuestre de nuevo que la empresa cumple con los requisitos de esta norma. Y ahora doy paso, mi compañero. Y, bueno, yo os voy a ahondar un poquito más en el tema del mantenimiento del certificado que acaba de comentar Paco. Y normalmente estos certificados suelen tener una validez de tres años, tras los cuales se podrá renovar a través de controles extraordinarios o rutinarios, en caso de no existir ningún incumplimiento. Los controles rutinarios se realizan de forma anual, siempre y cuando existan modificaciones. Pueden ser necesarias varias visitas en un mismo año en función de las intervenciones que se realicen, a excepción de las empresas con sistema de calidad certificado que cumpla ciertas normas, como la ISO 9001, que en nuestro caso, no tenga sanción, las cuales acarrearán una menor frecuencia de visita, obviamente. Las visitas anuales de seguimiento consistirán en una comprobación de los procedimientos de fecundación y crioconservación, revisando que cumple los requisitos establecidos, incluyendo temperatura, patógenos y humedad de instalaciones. También se efectúa un muestreo de gametos para comprobar la calidad de estos, así como posibles efectos negativos. Básicamente, se centra en ver si están sanos o no. Todo esto solo puede ser realizado una vez al año, gracias a cumplir con la ISO 9001, y se debe comprobar que el cumplimiento de todos los requisitos es apartado y anexos de la norma, ejecutando un control de los servicios, una toma de muestras finales de otros elementos y, en caso necesario, verificar la validez del certificado de conformidad del sistema de calidad. También se realizan visitas periódicas de seguimiento si en las visitas anuales no se ha comprobado alguna de las actividades racionales con la recepción de gametos, almacenamiento y conformidad de los servicios. También se incluye en estas la corrección de los posibles fallos que se hayan podido detectar. Por lo general, en cada visita, los técnicos, como ya ha dicho Paco, redactarán un informe con los incumplimientos que pueden ser leves, graves o muy graves, junto con los plazos en los que la empresa deberá presentar un nuevo plan de acciones con medidas correctivas y evidencias de solución de las desviaciones. En caso de incumplimiento, sucede lo mismo, se procederá a sancionar la empresa y podrá ir desde solicitar el informe de medidas correctoras como a una retirada temporal del certificado. Y en este último caso, se podrán realizar visitas y contras extraordinarios para una temprana retirada de esa propia suspensión. Y, de hecho, si pasamos a la siguiente diapositiva, en este incumplimiento, podemos ver que, como ya he mencionado, pueden ser leves, graves o muy graves. Los leves los consideramos muy básicos, entonces solo vamos a mencionar los graves y los muy graves. Como actualmente, en España nosotros nos hemos centrado en el laboratorio de Exeus, que es quien tiene esta norma en Barcelona, y le fue otorgada por AENOR, pues nos hemos centrado en lo que AENOR considera como grave o muy grave. Empezando por los graves, que algunos son comercializar el servicio como certificado cuando se incumple una serie de especificaciones mínimas, en los casos en los que se haya otorgado la licencia de uso de la marca AENOR, comercializar el servicio certificado sin la marca, sin causa justificada, diferencias significativas en cuanto a los datos ofrecidos sobre los servicios y los datos reales supervisados durante las visitas, un incumplimiento leve reiterado o en su defecto, si se comprueba en los controles extraordinarios, que no se han remediado a la situación que se haya podido detectar errónea, detección de agentes tóxicos durante los procesos de inseminación que pudieran afectar de forma directa al proceso final de fecundación o a la propia persona. Se consideran incumplimientos muy graves la utilización del código AENOR en los servicios procedentes de centros sin certificación, si está bajo el control de AENOR, dotar a los servicios con la marca AENOR en centros que no estén, obviamente, sometidos a dicho control, no facilitar a la entidad certificadora, en este caso AENOR, el acceso a las instalaciones para las revisiones periódicas y no respetar los acuerdos establecidos a la hora de recibir el certificado de la norma. Ahora voy a comentar un poquillo las principales técnicas de reproducción asistida que tenemos en los laboratorios y sobre los que actúa la... de los que se basa la ISO para establecer su requisito. Tenemos la inseminación artificial y consiste en que para llevarse a cabo se realiza una estimulación ovárica suave que permite la evolución de uno o dos óvulos maduros. A continuación, introducimos el semen del hombre en el interior de la cavidad uterina mediante una cánula de inseminación y vemos que hay que poner IA, IAC e IAD dependiendo del origen del semen y que si viene del cónyuge lo denominamos IAC y si es de un donante IAD. Luego, la más común que conoceremos todo el mundo es la fecundación in vitro y consiste... y es muy parecida a la anterior ya que consiste en la unión de un espermatozoide con un óvulo en un laboratorio in vitro con el objetivo de obtener embriones de buena calidad que tras ser transferidos al útero materno pueden dar lugar a un embarazo o no. Temos que tener en cuenta que las posibilidades consideramos un buen porcentaje un 40% de acierto y demás. Además, es necesario estimular hormonalmente a la paciente de forma controlada para obtener los óvulos y fecundarlos en el laboratorio durante unos días antes de ser devueltos a la cavidad uterina. Los óvulos restantes se criopreservan para un uso futuro en caso de que fracase el intento por lo que ya he mencionado de los porcentajes. Por último, tenemos el ICSI que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides que es un tipo de FIP mediante el cual un espermatozoide es microinyectado directamente en el interior del óvulo con el objetivo de tener embriones de mayor calidad. Una de las principales ventajas frente al ICSI es la relativamente alta tasa de éxito y la diferencia es que en la FIP convencional el espermatozoide debe superar la barrera del óvulo por sí mismo mientras que en la segunda el espermatozoide es inyectado directamente en el óvulo. Por ver el ejemplo de implantación de la UNE 179.007 en un laboratorio lo hemos hecho en DEX investigamos a DEXEUS como ya he mencionado anteriormente y este laboratorio se ubica en Barcelona y ha sido el primero de España en obtener la certificación UNE 179.007 en noviembre de 2013 que fue cuando se aprobó esta norma y hasta dicha fecha habitualmente se escogía para este tipo de laboratorio se basaba en la ISO 9001 en primer lugar el objetivo de DEXEUS para implantar la norma estaba claro ya que tras haber trabajado durante un periodo de cinco años con la ISO 9001 consideraron que podía suponer una mejora sustancial a todos los niveles otro adiciente fue que tanto su presidenta como una de las embriólogas que trabajaban para el laboratorio desarrollaron algunos de los principios de la de la norma de la nueva norma la UNE 179.007 por lo que el hecho de conocer el propio documento facilitaría la implementación respecto a este tema al haber trabajado con la ISO 9001 durante varios años el laboratorio poseía unos indicadores muy elaborados los cuales se controlaban con un completo sistema informático además debido a que el centro era de nueva construcción no se necesitaron muchos cambios en el apartado de infraestructura en cuanto al cambio que presentaron más dificultad sí que se encontró la necesidad de elaborar un plan de contingencia específico para el material criopreservado del laboratorio que requería la norma también crearon un nuevo sistema de encuestas dirigidas a los propios médicos del servicio en lugar de los pacientes de que los comentarios de los doctores son los que pueden aportar más datos a la mejora de los procesos de que se considera que aportan más a lo técnico y eso va a repercutir positivamente en el paciente el impacto que ha tenido la implantación de la norma en de Xeus ha sido increíblemente positivo porque todos sus trabajadores y en especial a sus médicos perciben que su laboratorio de reproducción humana asistida está a la vanguardia del sector más tras haber sido el primero en recibir la certificación si es cierto que hemos investigado de no se ve ahí en la foto porque será muy pequeñita pero es la del medio el certificado y desde que se lo otorgó en 2013 se revisó en 2016 se renovó por lo que he dicho de que duran tres años y este en enero de 2020 fue cuando le caducaba el certificado a 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 lo que sí es que no hemos podido averiguar si lo han si fueron capaces de renovarlo o no bueno ahora volviendo a los datos en cuanto de los efectos en cuanto a los pacientes esto puede observar un compromiso por mejorar los procedimientos e intentar incrementar el éxito de los procesos en el sector de que como ya he dicho de por sí son bajos normalmente sólo el 34 con 3 por ciento de las mujeres que se someten a tratamientos de FIB tienen éxito y en el caso de inyección intracitoplasmática baja un 32 4 como conclusión vamos a decir que con este informe hemos observado que la certificación de calidad provee de ventajas competitivas aquellas empresas que logran obtenerla hay que destacar que gracias a los organismos de regulación disponemos de normativas que regulan y normalizan estas certificaciones logrando un estándar de calidad para cualquier producto que obtengan aunque pueda suponer un coste adicional para las empresas al ajustarse a los parámetros establecidos éstas se ven recompensadas con una certificación que se traduce en una mejor imagen para los productos y los servicios que ofrece como fue Dexeus en su momento de hecho gracias a eso pudo introducirse dentro de la cadena de hospitales que mucha gente conocerá que son privados la certificación además se pone al producto para aportar confianza al cliente como medida distintiva frente a los competidores y en última instancia la creación de ventaja competitiva y bueno pues esto sería todo lo que queremos contaros acerca de esta norma si tenéis alguna pregunta vale muchas gracias juan y francisco tenéis que tener un poquito de cuidado con el tiempo nos habéis pasado un poquito no he querido interrumpir pero hay que hay que tener cuidado con los tiempos luego si dime no no pasa nada no pasa nada al fin al cabo es un una especie de entrenamiento por así digamos para otras cuestiones más de más digamos importancia tampoco habéis pasado en exceso y yo yo os he querido dejar porque me parecía muy interesante lo que estaba ahí diciendo así como cosas que he visto matices que se podrían y tal pues la norma si bien juan pablo al final lo ha comentado que era la norma la una la norma española 179.007 del 2013 apenas figura en los títulos y en de la presentación cuando habláis de la norma tan solo lo ha dicho de pasada lo ha dicho creo que juan pablo hay que tener ojo con este asunto en este caso de esta norma no pero otras sí que se renuevan y se revisan cada cierto tiempo esto lo he comentado ya en varias en varios días en varias ocasiones en estas sesiones de presentación y lo habíamos visto pero como ya habíamos entregado esto pues ya teníamos que guiarnos en base a lo entregado ya vale bueno no pasa nada ya digo que tampoco son al fin y al cabo son pequeños pequeños detalles y nada más estaba mirando lo que pasa esto que me decías por si lo de que no se sabe si el laboratorio lo renovó la norma se le ha caído el internet creo sí hoy es que hay se ve que hoy tengo mala conexión y a veces se me va no que decía que había estado comprobando a ver si había renovado el laboratorio de Xeus había renovado el certificado el 2020 pero no no he tenido no me ha dado tiempo a mirarlo más no he tenido tiempo de comprobarlo yo lo he intentado buscar en varias páginas porque viendo si dentro del hospital que se asoció luego con el quirón y demás y en la propia página de Xeus que te mandaban que nos mandaban otros centros pero no salía nada de que actualmente tuvieran la norma entonces creo que no la renovaron de hecho pedía en plan acababa este año o sea el enero del 2020 finalizaba para el certificado no sé bueno lo mejor es que se han retrasado también o están en proceso de revisión ahora no lo sé o han pedido una prórroga no lo sé bueno en fin bien nada más muchas gracias vamos a pasar entonces a a Rocío Fernández y a y a Anabelén Martín Rocío Anabelén ¿estáis por ahí? Rocío 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 dice que sí y Anabelén Anabelén dice también que sí y bueno pues adelante cuando vosotras queráis compartir la presentación y os escuchamos ¿tenéis algún problema? no ya aquí está aquí ya está compartiendo la bien perdona que es que no me lia un poco bueno no pasa nada hay tiempo hay mucho tiempo porque ya os decía que Alejandro Saez me mandó un correo pidiendo presentar el día 20 o sea que hoy soy las últimas y tenemos tiempo todavía vale vale cuando queráis yo soy Rocío Fernández y mi compañera Anabelén Martín cara vamos a hablar de la empresa de Gastro Quality Taste Gastro Quality Taste es una empresa que fue fundada en 2018 en La Coruña en Galicia y cuya especialidad es la certificación de productos agroalimentarios desde un punto de vista sensorial ya sea a través de la vista del oído el tacto el gusto o el olfato consiguiendo el sello de calidad de esta empresa además otra de sus especialidades es el panel de cata donde se analizan y evalúan las diversas cualidades del producto que se va a certificar por expertos y consumidores garantizando la calidad organoléptica de este este certificado surgió con la unión del trabajo de Gastro Quality Taste y AENOR siendo el laboratorio de esta última y la empresa la que desarrolló la metodología para decidir la calidad de este producto la metodología consta de tres pasos la primera de ellas es la cata donde el producto debe superar la degustación por 80 consumidores de un producto en la sala de cata del laboratorio de AENOR la empresa antes mencionada esta sala fue diseñada siguiendo una norma la UNEM ISO 8589 del 2010 basada en el análisis sensorial y que sirve de guía general para el diseño de una sala de cata esta consta de cabina y tablas para la toma de datos y los catadores que componen esta sala en la degustación en este punto del proceso son elegidos por el personal técnico especializado respecto a una base de datos que cuentan con unos 4.000 consumidores y lo eligen según los hábitos de consumo el sexo o la edad para que todos tengan un mismo patrón entonces estos consumidores y catadores evaluarán las diversas características del alimento tanto el sabor como el olor la lectura y el aspecto siguiendo una norma internacional de análisis sensorial y el grado de exigencia en los criterios de adjudicación correspondientes después encontraremos la evaluación y valoración del producto o sea una vez recogidos todos los datos en la cata se conseguirán los valores finales del producto con un estudio estadístico siguiendo los requisitos de reglamento particular para la concesión del certificado gastro quality days este determinará la aprobación del certificado y también se valorará el envase en menor medida para darle un bañuelo añadido al proceso por último tendremos el informe final de los resultados de la cata y la concesión de la marca ya que esta concesión de la marca será adquirida por los productos que superen las especificaciones de sabor y valoración global reflejadas según el anterior reglamento es decir estos tienen que superar una nota de 7 o más pero aunque no haya sido superada esa puntuación se les da el informe de resultados final para que las empresas puedan mejorar su producto según su debilidad y fortaleza que refleja ese informe el certificado tiene una validez de 3 años desde la fecha de concesión pero el seguimiento se sigue realizando cata de seguimiento anual para verificar que sigue manteniendo esas cualidades organolécticas y los fabricantes del producto tienen que comunicar a la a la empresa de gastro quality text si hay algún cambio en lo que es el proceso o o cambio de las cualidades organolécticas del producto que ha recibido el sello este vídeo representa hoy representa la en lo que es la laboratoria donde se lleva a cabo la cata y el proceso de la metodología para conseguir el sello respecto a las ventajas de este sello podemos destacar algunas de ellas que nos vienen bien a la hora de decidir el producto que queremos comprar o probar y es que gracias a este sello la empresa que lo tiene puede llevar a cabo la promoción de su producto respecto el certificado de calidad con prensar web redes sociales como más adelante explicará mi compañera la empresa bonilla la vista encontramos diferentes redes sociales en las que tiene publicaciones con que representa el momento en el que estuvo el sello también se produce un valor añadido del producto que hace posible la diferenciación de este respecto a otro en el mercado la gastro quality text ofrece descuentos cuanto mayor sea el número de productos que vayan a certificar y ayuda a conocer la opinión de los consumidores las empresas de productos que consiguen este sello se diferencian como ya he dicho en el mercado y esto hace que respecto a tanta variedad que hay hoy en día los consumidores en el momento en el que se sienten indecisos de qué producto elegir le ayuda a decidirse no solo por el precio del producto sino también por la calidad y el sabor que este ofrece y lo inconveniente es que alguno de los algún grupo del mercado se posiciona en el lado de que este sello le crea un poco de confusión ya que no miran lo que es los ingredientes de los alimentos sino que solo informan o reflejan en lo que es el informe del gusto de la calidad que ellos tienen según su opinión siendo la mayoría de productos ultraprocesados y bien valorados y así es mi compañera vale ahora voy a explicar los productos que han recibido este sello como podemos ver aquí los productos son San Miguel Manila y San Miguel Celesta las patatas fritas de Bonilla a la vista el yogur artesanal al estilo griego de Pastores de la Segarra el aceite de oliva virgen extra reserva variedad picual de Castillo de Canena el vino rosado de viñas viejas de Marqués de Riscard y por último el vermúce chino y rojo de fórmula tradicional nosotros nos vamos a centrar en la empresa San Miguel y en la de patatas fritas Bonilla a la vista San Miguel un momentillo que pongo San Miguel comenzó en 1890 en Manila Filipinas por un grupo de jóvenes españoles y tras su gran éxito inicial se expandió por Gua Hong Kong y Shanghái y hasta finalmente triunfar por toda Asia cuando este continente se les quedó pequeño regresaron a España e inauguraron la fábrica de Lerida en 1957 nueve años después abrieron la fábrica en Málaga en 1970 y en Burgo fueron expandiéndose por países como Puerto Rico Francia Alemania y Londres hasta finalmente alcanzar un éxito mundial que abarcaba en 2015 ya un total de 40 países en esta foto podemos ver la fábrica de San Miguel de España en Lerida en 1957 que fue la primera que pusieron los productos de esta empresa que recibieron el sello fueron San Miguel Manila y San Miguel Serista San Miguel Manila es una cerveza especial lupulada de notas herbales que combina diferentes matices y aromas y de los lugares más ópticos del mundo este producto obtuvo su sello en octubre de 2018 combina matices lupulados de las sipas con la suavidad y el equilibrio de las layes y fue galardonada además por el International Beer Challenge y su lanzamiento fue en 2017 San Miguel Celesta está equilibrada con una combinación de lúpulos centroeuropeos y malta además está basada en un mosto con un gran contenido de cereal la maduración la maduración el frío y la cuidada selección de sus ingredientes hacen que sea una cerveza de bodega llena de matices que hacen como sale en el anuncio que sepa como al primer trago siempre su lanzamiento fue en 2008 y por último la empresa Bonilla a la vista fue creada en 1932 por Salvador Bonilla y es una empresa gallega dedicada a la producción de patatas fritas de churros y chocolate abrió su primera churrería en Ferrol en 1930 y la llamó Bonilla a la vista por su padre que era cabo de maniobra de años más tarde se embarcaron en la Coruña donde instalaron una nueva churrería y a partir de los años 90 comenzaron una expansión abriendo 6 nuevos establecimientos por toda Coruña en 2010 se instalaron en Barcelona desde donde exportaban sus productos a diferentes establecimientos hosteleros y ventas al público y en 2014 llegaron hasta Francia y dos años después llegaron hasta Corea del Sur que fue su viaje más largo uno de los puntos clave en su historia fue cuando las patatas Bonilla a la vista aparecieron en la película Coreana Parásito que fue nominada a la Oscar y es la escena que podemos ver en la diapositiva aquí a la derecha tras la aparición del producto en esta película saltó a la forma por toda Corea del Sur y crecieron así sus ventas exponencialmente el producto el producto de esta empresa que ha obtenido el sello son las patatas Bonilla a la vista y tras ser sometida a una cata exhaustiva se evaluó su calidad total del producto incluyendo su sabor su olor y su empaquetado lograron el sello en 2018 y estas patatas se caracterizaban por su corte por la calidad de su materia prima y sobre todo porque su aceite de oliva era 100% nacional y perfectamente filtrado para evitar su impureza y hasta aquí nuestra presentación aquí hemos puesto los enlaces donde hemos tenido toda la información y si tienen alguna pregunta pues muchas gracias Rocío y Ana Belén estaba aquí muy pendiente es curioso el otro día iba a ver la película esa en porque me la han recomendado en Netflix me parece que está en Netflix y no lo sé ¿la habéis visto alguno? ¿habéis visto parásitos alguno? no ¿tú tampoco la has visto Ana Belén? sí sí la he visto ¿y es tan buena como dicen? a mí personalmente es que me gustó mucho el cine coreano y la verdad que me gustó mucho me gustó sí a mí me han me han hablado bien de ella ¿y te fijaste en el detalle ese de las patatas bonillas? pues la verdad que la vi hace ya bastante tiempo y no recuerdo ese detalle pero vaya que por verlo otra vez no pasa nada he estado viendo la foto que han puesto las compañeras la imagen y la verdad que si la podéis compartir de nuevo aparece en un fotograma casi debajo de la mesa y solo y solo por eso aparece además es curioso aquí de ahí lo es vamos a ver ahí no perdón sí ahí en el fotograma ese que aparece justo debajo de la mesa rodeada en un círculo me parece que es ¿no? es curioso sí es curioso lo que el efecto que tienen en a ver si vuelve a ver si vuelvo venga ya estoy aquí hoy estoy teniendo problemas en todos estos días no he tenido nunca bueno ya hemos terminado gracias Rocío gracias Ana por vuestra presentación con el sello de calidad gastro quality taste y curioso curioso como cada vez surgen más al fin y al cabo lo que se trata es precisamente de de diferenciar de diferenciar los productos en base a su calidad ¿no? y que eso quede certificado por por una empresa de de reconocido prestigio ¿no? como es AENOR ¿no? en certificaciones bien os quiero comentar una cosa sois poquitos hoy pero bueno los que sois ahora hay algunos más 23 sabéis que ha cambiado el asunto este ya peor y está cambiando estamos subiendo tenemos el examen el día 27 o sea la semana que viene el examen en vista a las circunstancias va a ser online entonces pues nada es que a las 4 de la tarde ya lo comentaré esto también el miércoles que viene pues sencillamente en el campus virtual aparecerá un módulo que tendrá ese nombre cuestionario o examen final o algo así de sobre gestión de la calidad y os diré con tiempo cuáles son las las normas básicas que bueno pues se aparecerá un cuestionario en el que las preguntas las respuestas en las preguntas vienen se cambian de un sitio a otro de manera aleatoria incluso las preguntas que aparecen aparecen aleatoriamente de un alumno o a otro y serán preguntas que de tener los conceptos muy claros y para contestar en el tiempo prácticamente indispensable o sea que no da mucho tiempo a entretenimiento de diversas índoles y vosotros me entendéis y una vez que acaba el examen que tendrá a lo mejor 30 o 35 minutos dependiendo el número de preguntas 25 o 30 dependiendo si las preguntas son 30 35 o 40 pues sencillamente como otros cuestionarios que habéis hecho los veis los corregís vamos los comprobáis y lo mandáis y aquella persona que no le haya dado tiempo aunque normalmente sí que tiene que dar tiempo porque da tiempo pues que no se preocupe porque automáticamente el sistema reenvía lo que tenga hecho alguna pregunta alguna duda me habéis oído todos porque sé que con este tema estabais últimamente bastante interesados sí una pregunta sí dime Jorge las preguntas son teóricas puramente o a lo mejor relativo a minitabia hay que interpretar las preguntas son hay que estudiar este examen tipo test de una manera muy distinta de lo que sería un examen de memorizar para desarrollar respuestas largas a las preguntas aquí no hay respuestas largas de hecho aquí lo que hay vosotros lo que tenéis que manejar es verdadero o falso o señalar de entre varias respuestas si te pide que si te dice que una es solo la correcta pues cuál de las tres o cuatro respuestas es la correcta señalarla y si te dice que varias pueden ser las correctas pues señalar las que estiméis correctas y además hay otra de emparejar contenidos definiciones con conceptos por tanto que hay que cómo se estudian este tipo de exámenes este tipo de exámenes se estudia entendiendo y comprendiendo muy bien y asimilando muy bien lo que se está estudiando no ya digo no son esto no el estudio de típico este de memorizar digo memorizar hombre siempre hay que memorizar algo pero no memorizar para hacer un examen de estas de respuesta hasta que desarrollas todo un tema eso es lo que quiero decir espero que me comprendáis no sé si he contestado a tu pregunta Jorge muchas gracias vale ojo tened en cuenta que todas las preguntas tipo 3 como las que hace la Junta de Andalucía en las oposiciones de ingenieros pues las que están contestadas mal penalizan eso también lo pondrá al principio del examen en las normas penalizan alrededor de un 33% quiere decir tres preguntas tres respuestas mal contestadas tres preguntas mal contestadas tres respuestas erróneas te quita una pregunta que tengas buena esto hay que tener cuidadito con estos asuntos a la hora de señalar por señalar porque puede ser una lotería puede ser que aciertes pero puede ser que no aciertes con ese sistema y que esas preguntas que las contestado a voleo erróneamente pues te penalicen con una o varias preguntas que tengas contestadas bien y te dejen una situación delicada ojo con ese tema el de la penalización de las preguntas de las respuestas erróneas ¿alguna pregunta más? dudas sobre este asunto bueno pues insisto el examen será online no va a ser presencial será online a la vista de las circunstancias y de la del cambio tan drástico que se ha producido en unos días en el asunto este del COVID el examen el acceso al examen será a través del campus virtual el examen estará ahí y a partir de las 4 de la tarde que es la fecha y la hora la fecha es el 27 a partir del 27 a las 4 de la tarde ustedes tienen que entrar al campus virtual picar en el módulo donde está el examen entrar el módulo el examen ya estará configurado para realizarse en ese a partir de ese periodo y durante un tiempo determinado de duración ¿alguna duda? ¿todo el mundo ha entendido? bueno si hay alguien que tuviese duda todo esto lo volveré a repetir el miércoles incluso no solo lo repetiré el miércoles sino que también lo que haré será a través del foro del tablón de noticias y novedades del foro que utilizamos como tablón también lo pondré para que llegue a todo el mundo con unas explicaciones básicas que son las que les estoy dando a ustedes de cómo va a ser esto y